minutos señores, estamos de regreso y estamos listos además para iniciar una entrevista bastante importante, me encuentro al lado de la hermana Rocío Zapata, ella es Secretaria General de Cáritas, Trujillo, ¿Cómo está? Muy buenos días, bienvenida. Muy buenos días, muchas gracias. ...está enterada y puedan colaborar con todas esas personas que tanto lo necesitan, denominada además esta colecta a nivel nacional como ya lo dije, mira con el corazón, no apartes su rostro del pobre, qué bonita, qué bonita de verdad denominación hermana. Sí, es una colecta promocionada por nuestra conferencia episcopal peruana junto con Cáritas del Perú, a fin de poder recolectar fondos para el bien de nuestros hermanos más necesitados. ¿Qué ayuda con este fondo o ese en general? Por ejemplo, si se presenta alguna emergencia. Parte de esta colecta va a ser destinada a este anuncio del fenómeno del niño que especialmente está afectando zona norte y bueno también con las sequías de la zona sur, ¿no? Es una colecta nacional donde se selecciona y también ya se tiene mapeado los lugares más vulnerables, ¿no? Donde realmente las personas pobres adelante, ¿no? Ahora, en esta colecta vamos a ver por ejemplo a personas en las calles con estas latas que de forma usual lo vemos o es a través de cuentas. Hay que avisar porque muchas veces también existen personas inescrupulosas que quieren sorprender a los ciudadanos. No, especialmente va a ser por las cuentas y por el yape, ¿no? Hay unas cuentas que a nivel nacional lo han dado y también por el yape que es el 996-379-390. ¿La colecta tiene, digamos, fecha de caducidad o se puede transferir en cualquier momento? Es todo noviembre, el día central es el 19 de noviembre, este próximo domingo, en donde por ejemplo en todas las misas a nivel de nuestra arquidiócesis, la colecta que colaboraremos cada uno, los que participan, será destinada para este fin, ¿no? Para este punto. Ahora, hermana Rocío, ¿qué pasa con las personas que te hacen de manera económica? ¿Hay alguna otra forma de ayudar? Bueno, sí, nosotros actualmente seguimos recibiendo apoyos tanto como de alimentos o de ropa, este, en, en, en el arzobispado o si no en la casa hogar en, en independencia 854, ¿no? Que es la casa y oficina de carga. Ahí se pueden acercar o mayormente lo que hacen es llamarme a mi teléfono y coordinamos la entrega. Copian los que ustedes pueden ir a la ciudad de Trujillo. Ahora, vemos también en este tipo de colectas muchos jóvenes que participan, ¿no? De manera activa. ¿Hay algún requisito para de repente ser, poder, poder ingresar como voluntario? Solamente ponerse en contacto con nosotros y para darles la información, la capacitación y puedan ser voluntarios de Cáritas, ¿no? Y realmente necesitamos muchos jóvenes, personas en general que nos apoyen en todas las ganas. Con respecto a este fondo que usted me indica, hermana, llegan, me dice, a diferentes sectores donde ustedes captan emergencia, incluso ya tienen como que captados los grupos que presentarían o presentan mayor necesidad, ¿verdad? Sí, especialmente también este dinero va a ser destinado a proyectos. Recuerden que nosotros estamos promoviendo la integridad humana para que la persona sea protagonista. Estamos que la persona también sea protagonismo para su propia vida y busque, ¿no? Por medio de capacitaciones que damos en proyectos, por medio de cursos que hacemos convenio con instituciones educativas. Entonces, la persona es eso, lo que queremos es que no esté siempre con la mano para recibir, no, sino de que se le ayude a que también ella pueda promover su beneficio, su sustento diario, ¿no? Exactamente, porque como se dice, también hay que enseñar a tiempo, ¿no? Entonces, respecto a estos cursos, ¿cómo es que ustedes lo brindan? De repente alguna institución o algún grupo de personas, alguna comunidad que esté interesada, ¿pueda acudir ustedes para que también reciba este tipo de capacitación? Sí, lo importante es que me pueden llamar al 944624862, y de acuerdo al proyecto que tenemos nosotros ya en, para realizar, nosotros también, por ejemplo, tenemos un proyecto de educación para señoras, o bueno, público general, y buffets, y ya tenemos un grupo de señoras de uno de los comedores, de las ollas comunes, que ahora está ofreciendo su producto, eso es algo muy bueno, entonces ellas ya tienen cómo ganar su platita, cómo mantener, perdón, cómo mantener a su familia. Entonces, esos son los proyectos que tenemos de capacitación y formación. Cuando tenemos un proyecto, nosotros usamos los medios y lo lanzamos, lo lanzamos, lo lanzamos, entonces la gente ahí se entera. Ellos también aprendan a ganarse la vida. Hermana Rocío, quisiera que usted nos comparta un mensaje a todos los ciudadanos que nos están mirando en este momento, ¿por qué es importante la solidaridad? ¿Por qué es importante apoyar y aportar? Porque muchas veces, como que las personas no creen o tienen temor, ¿no? Porque se han visto en muchos casos que la ayuda, pues, no llega. ¿Por qué es que sí tienen que confiar y tender la mano? Miren, primeramente quiero agradecer enormemente a todas las personas que han podido ayudar a más de 3,000 familias, en las que nosotros mismos, como equipo, vamos y entregamos, o sea, no, no soy de la política de ir y decir, ah, ya, ok, vamos a Ascope, por ejemplo, y dejamos todo en tal sitio y después ellos reparten, ¿no? Es un trabajo muy fuerte, pero nosotros mismos vamos a la casa, verificamos la situación y entregamos la donación. No desconfíen que todo, todo lo que nosotros recientemente pasa, ¿no? Un caso pequeño, me dijeron que una señora se le había caído la pared que estaba muy mal y todo eso. Entonces le digo, vamos a ver a la señora, ¿qué pasó? Y nos hemos ido. Y a la señora se le había caído un adobe en su pared de al fondo. Entonces, drásticamente yo dije, disculpen, pero usted no está necesitando y hay gente que sí lo ha perdido todo, ¿no? Entonces usted está en primera línea, está en primera fila, ubicando realmente a estas personas que mandan la ayuda y vean cómo lo reparten y muchas veces hemos visto que la gente también es tan dejada, de verdad, que ni siquiera llevan a la ayuda a gente que sí lo está necesitando. Entonces la hermana Rocío Zapata les está dando la palabra de que ella esté allí, in situ, viendo la necesidad de la población para que ustedes puedan aportar y sumarse a esta colecta tan importante a nivel nacional. Mira con el corazón, no apartes tu rostro del pobre. Quiero que compartan nuevamente el número de llave para que, porque ahora las transferencias hermanas se pueden hacer desde un sol. Entonces, rapidísimo, no tienes que ir al banco, no te quitan el tiempo. Yo creo que un sol todos tenemos, todos podemos aportar dos soles, cinco soles, diez soles, mucho mejor, pero yo creo que un sol para las personas que tanto lo necesitan, sí lo podemos dar, es solo tener las ganas. Comparta el número, por favor. 9-9-6-3-7-9-3-90. Así es, ustedes constantemente también se encuentran. Sí, siempre estamos invocando el apoyo a la población, a las instituciones, para poder nosotros seguir apoyando a los que realmente necesitan. Así es, así que ya saben, en cualquier momento ustedes pueden ir también y dejar su apoyo nuevamente la dirección de acopio de ayuda a las personas que quieran sumarse, no siempre se puede aportar económicamente, pero sí de otras maneras. Independencia 8-5-4, que es la oficina de Cáritas acá en Trujillo. Muchas gracias, hermano. Quiero agradecer nuevamente a todos por su apoyo y decir que justo esta jornada se une a la séptima jornada mundial por el pobre, mirando al pobre y ver cómo levantarlo y que él mismo sea protagonista. Así es, no se olviden. Dios les bendiga y recuerden, miremos con el corazón, una miradita con el corazón y no seamos indiferentes. Así es, empatía, empatía es lo que necesitamos mucho, ya saben, todos a colaborar. No va a haber personas en las calles con estas latas, no se dejen engañar. Nosotros vamos a continuar con más información. ¡Gracias! Gracias. Gracias.